Si pensaba en ti, para mí no era vida, si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería, tú bien sabías, mi vida, que yo era así. Mas todo ha pasado, ya yo no te quiero, ya está muy lejano todo lo que fue. Ya no te veo ni siento, que estás a mi lado, ya no me miro en tus ojos, ojos malvados. Pero jamás, tú a mí me engañaste, yo sé que nunca me adoraste. Tampoco quiero yo a ti olvidarte, y sin embargo, quererte no puedo, pues mi corazón solo está hecho de hielo. Cuando yo llego a sola, y la negra le o no, yo no sé lo que pasa en mi cuerpo. Y la negra le o no, se aborota también, y arrebata un tacón y se pone a tocar. Y la negra le o no, ella no puede ni andar, y la negra le o no, ella no puede ni andar. Cuando siempre un tacón se aborota, y hasta el negro simón, se aborota también. Y la negra le o no, ella no puede ni andar, y arrebata un tacón y se pone a tocar. ¿Qué le pasa al tacón? Que no lo siento entonar. Ay, mira negro simón, mira negro, que la negra le o no, está aborota. Yo va a parar le o no, que está cansado, yo va a parar le o no, mira negra le o no, yo está cansado. Voy con el letargo de mi ensueño y jamás quisiera despertar. Muera grantarleo. Guosa latente que vibra en mis entrañas, quimera bordada en oro y satis. Soy Juan Luis Señor que canta Cristo Una sinfonía matinal Cantando una dulce melodía Sufriendo, soñando con una extraña ilusión La mística, la nítida princesa azul que me embrujo Doy con el letargo de mi ensueño Y jamás quisiera despertar Anda bajo cero, suena ya Que estoy medio loco por bailar Que la conga ya se va para nunca más volver a sonar Para vivo, me voy Para vivo, me voy Mi negras, mi diario Anda bajo cero, suena ya Que estoy medio loco por bailar Para vivo, me voy Mi negras, mi diario Que la conga ya se va para nunca más volver a sonar Para vivo, me voy Los componedores se van Los componedores se van Componiendo sus tambores pa' gozar, pa' rollar 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 Componiendo sus tambores pa' gozar Componiendo sus tambores pa' gozar Voza Piñe Cuesta Cap Gracias.